Tu mera coina ہو ke bhi kuchh lager Tu mera coina ke bhi kuchh lager kiya re, joh bhi Toun ne kaise kiya re Jihee akon meere bandhya�ii attacks. Sa ya re, Sumajj ke bhi na Sumajj me난 María soverons ka meere, Tu suraj laheg Tú me ha dado el nombre, que también me ha dado nada Yo me ha dado, yo me ha dado Yo me ha dado, yo me ha dado Yo me ha dado, yo me ha dado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!